Creo que estamos en contacto con el doctor Mario Gorini. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Bueno, la verdad es que no sé qué preguntarte, porque serían decenas las preguntas que tengo almacenadas. Pero podríamos empezar por una pregunta que tiene que ver con una mirada de la visualización de gráficos. Hemos visto que se ha disparado el número de casos positivos y al tiempo que cuando uno ve, esa curva ha crecido en forma muy importante. Y la curva del número de fallecidos, que siempre lógicamente lamentamos cada uno de los fallecidos, pero no parece haber acompañado al ritmo. ¿Es que hay un desfase y entonces este crecimiento lo vamos a notar dentro de dos semanas? ¿O es que lo que estamos detectando es mayor gente contagiada sin que esto afecte la letalidad del virus? No sé si haya sido claro. Esta última parece ser la mejor respuesta porque se están confundiendo los casos con los contagiados. Puede haber gente con prueba positiva y son asintomáticos y por lo tanto no son casos. Se lo suma como caso, se produce un grado de alarma, pero esto no corresponde a lo que debería clasificarse como, por un lado, prueba positiva y por otro lado, o sea, portadores asintomáticos que no tienen síntomas y por lo tanto no están enfermos con enfermos. Así que como vos decís bien, la curva de muerte sigue siendo la que debería ser observada con mayor atención. Aunque también hay registros dudosos. Por ejemplo, una persona podría morir con una prueba positiva sin COVID, sin enfermedad, pero al morir por otra causa se lo registra como COVID. Esto ya se ha observado y infla la cifra de muertos artificialmente. Y al revés, ¿podría pasar que alguien fallezca por efecto de la enfermedad y repercutiendo, por ejemplo, en un órgano y que entonces se lo catalogue en otro lugar? Eso sería más difícil, poco probable, porque lo que se ha creado es un grado de alarmismo extremo, donde es mucho más fácil ser catalogado como muerto por COVID sin serlo, que ser omitido si uno tiene la enfermedad y muere por ella. Ajá, mirá qué interesante. Te voy a preguntar por dos barrios que han sido símbolo en los últimos tiempos, que es el barrio 31, o barrio Mujica, o la Villa 31, y la Villa Azul en el Gran Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes. Ahí da la impresión de que hubo acciones que han dado resultados muy efectivos. ¿Cómo lees vos lo que ocurrió allí? Y depende de lo que se mire, ¿no? Si uno mira el carácter dañino que puede tener la cuarentena, esto ya ha sido observado en diarios de estos últimos días, aparecen noticias donde la OMS dice, luego de haber silenciado este tema, dice, la cuarentena puede ser dañina en países pobres. Entonces, el distanciamiento físico es casi imposible. Se está poniendo muy difícil poner un plato en la mesa. Cuando se priva a los niños de ir a la escuela, se produce un mayor riesgo de abusos en los domicilios y pérdida de alimentos. O sea, mientras se aprietan las marcas en barrios que son focos, se observan voces de alerta acerca de las medidas cuando son muy imperativas sobre la población, sin su participación, etc. Nos están tratando como a niños. Y la gente está aceptando órdenes directivas propias para niños. No cruce la calle, cosa que se le dice a un niño. En adultos, el lenguaje directivo debería ser excluido, debería ser incorporado el lenguaje informativo, el lenguaje de diálogo, el lenguaje de consenso, el lenguaje de acuerdo. Y esto no ocurre. Entonces, si uno entra en un barrio que está asustado, que le metió la excusa de la salud, que si uno se opone a eso queda criminalizado como si la salud no le interesara y le baja órdenes, claro, uno encerrado, lógicamente se enferma menos. Ahora hay que ver si esa es la mejor medida porque mientras tanto se está desconociendo el proceso inmunitario. La gente que circula y está en condiciones de salud muy buenas se puede contagiar, puede adquirir inmunidad, no se enferma, adquiere una inmunidad duradera, más duradera que con una vacuna, con menos riesgo de efectos colaterales por las vacunas y, por supuesto, sin costo. Si uno se priva de esa inmunidad y se produce un grado de restricción de la libertad, se está apuntando a que esa inmunidad no se genere. Por otra parte, hay una inmunidad innata que no depende de formar anticuerpos ni de tener células que ataquen a los bichos, depende de tener una buena piel, de tener una buena química y eso ya al germen le impide penetrar. O sea, que uno en la calle, sano, con una edad en la cual esto tiene bajo riesgo, se encuentra en contacto con otros que tienen esa infección, uno está en condiciones absolutamente de compartir la vida y por eso nosotros siempre hablamos de 40 millones de personas en la calle normales, como mucho 4 o 5 millones de personas con consejo, con ayudas reales, sin control social, sin militarización, sin criminalización, viviendo en las casas porque les conviene, porque son vulnerables, porque son mayores, etc. O sea, que se ha tomado, digamos, se está a veces, uno está pensando, si no están queriendo apagar el incendio con nafta, ¿no? Buenos días, Mario Daniel de Abrantes te habla. Coincido con los conceptos que estás virtiendo. Me gustaría que nos des tu mirada acerca de lo que está pasando en Brasil que aparece como muy preocupante. Sí, ahí hay otro fenómeno, ¿no? Digamos, un desentendimiento que es polar, o sea, está en el otro polo de la cosa. Si uno se compara con el peor, lógicamente gana, ¿no es cierto? Habría que compararse con un término medio, con países que han hecho lo mismo que nosotros y luego se han arrepentido, como Noruega. Habría que compararnos con países que no han hecho cuarentena y les ha ido muy bien, como mucho mejor que a nosotros, como Uruguay. Y hay 10 países en Latinoamérica que están mejor que nosotros. Hay 150 países, 140 países en el mundo que están mejor que nosotros, con menos mortalidad y con distintas estrategias. Muchas veces cuarentenas, pero no nacionales, son cuarentenas parciales, son las provincias, son los lugares donde hay casos, ¿no? O sea que la intervención del Estado siempre es necesaria ante una situación pandémica y, digamos, ni un extremo ni el otro, lo que estás planteando, ¿no? Sí, debería ser una cosa que fuera ejemplar. Supongamos, si el perro del hortelano no come ni deja comer, las dirigencias políticas, las dirigencias sociales que están contribuyendo a este clima pandémico, para mí todavía sin suficiente sustancia, sin suficiente fundamento como para tomar las medidas extremas que se han tomado, son peores que el perro del hortelano. Comen y no dejan comer. Y si nosotros habláramos de pandemias, nosotros en realidad en este momento tenemos cientos de pandemias, cientos, porque como la OMS le bajó el tono a la pandemia y le quitó la alta mortalidad, la depresión podría ser una pandemia. Claro. Entonces nosotros tenemos en este momento cientos de pandemias y si no tuviéramos la restricción de salir de la casa, tendríamos una pandemia permanente de accidentes automovilísticos, tenemos la pandemia del hambre, tenemos la pandemia del paludismo, tenemos la pandemia de la tuberculosis, de las bronquites, de los virus respiratorios agudas, de las diarreas. O sea, vivimos en una pandemia de hace rato, del dengue, a la cual nadie les ha dado la importancia que ha tenido. Fijémonos que el gobierno que está ahora estuvo 12, 10 años en el gobierno, estuvo desde el 2002 al 2015, 13 años, y dejó que la mortalidad materna fuera 10 veces superior a la mortalidad materna de los países centrales. Entonces nunca jamás se ponderó eso negativamente. Siempre se dijo avanzamos un puntito. En realidad no avanzamos casi nada, porque cuando tenés 30 por 100.000 de mortalidad materna, bajar un puntito ni se nota. La mortalidad infantil es 3 veces superior a los países desarrollados. Tenemos 10 por 1.000 y ellos tienen 3 por 1.000. Jamás se mencionó nada. O sea, venimos de una gestión que a la salud. En la salud tuvo una de las peores gestiones que yo conozca en 70 años. Después sí siguió la de Macri que trató de ganarle, siendo todavía aún peor. Entonces yo me pregunto, ¿ahora les agarró un ataque, una excusa de la salud? Es la excusa perfecta. Cuando uno se opone a esto, quiere discutir esto, se convierte en una persona que está contra la salud. Si se discutiera en cambio la privatización de una empresa, parecería que es un problema ideológico, de más discusión, más opinable. En cambio acá no se puede opinar. Es difícil. Evidentemente es muy difícil. Ahora bien, el gobierno ha generado un clima como que, por ejemplo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires está aterrorizado, está planteando que volver a fase 1. El Ministro de Seguridad está planteando fase 0, es decir, que prácticamente no se mueva una mosca en la Provincia de Buenos Aires, cosa que ya a esta altura es materialmente imposible. ¿Vos crees que el gobierno está en su propia trampa de haber sobredimensionado quizás, o en su propio éxito, que quizás se compare con Brasil o con Chile, y entonces diga, hay que sostener este éxito y entonces vamos a volver? Porque la impresión que tenemos es que se va postergando el pico de la curva, pero no llega nunca. Si uno mira lo objetivo, lo objetivo no los avala. Si uno mira lo subjetivo, la intención es impenetrable y yo no sabría qué decirte qué es lo que buscan. Pero, por ejemplo, Carla Bisotti, que es la viceministra, quiere volver a fase 1. ¿Y cuál es el argumento? Para organizarnos. Oíme, Carla, después de venir desde el 20 de marzo con una cuarentena, vos querés que nos organicemos. O sea, es raro, son argumentos raros. ¿Están protegiendo al sistema? ¿Están protegiendo al sistema? Pero entonces lo protegen a costa de la gente. Ningún país está preparado para la pandemia, dicen. No, es falso. Hay montones de países que no han parado el país, que han atendido a todos los enfermos, no han detenido su sistema de salud. Es falso. Están diciendo cosas falsas. Acá también, si uno compara el total de muertos, no solamente los por coronavirus, sino el total de muertos en los estados norteamericanos, observa 5 estados que sin cuarentena tuvieron menos muertes totales, COVID incluida, más todas las otras muertes, que todos los otros estados juntos proporcionalmente, ¿no es cierto? Sí, claro. Que tuvieron cuarentenas a veces tardías, pero severas. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Por qué no toman los datos reales y dejan de decir cosas que no son ciertas? No son ciertas. Claro. Y, bueno, pero acá nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Hay un gran ausente que es el Congreso Nacional, ámbito, caja de resonancia, en la cual se debió haber abierto un gran debate para que todas las posturas pudieran sopesarse y tomar las mejores medidas. Sin embargo, da la impresión de que esto quedó circunscripto a un círculo muy pequeño, que toma resoluciones, que genera climas y que muchas veces no justifica por qué se toman esas resoluciones. Sí, a mí me parece que nosotros, al mismo tiempo que encontramos estos grandes responsables, tenemos que aceptar que nosotros bajamos a la catacumba sin escalera y no dijimos nada. De un día para el otro, del 19 de marzo al 20 de marzo, ustedes a la catacumba sin escalera, no dijimos nada. Y eso nos incrimina como sociedad. Aceptamos órdenes como si fuéramos niños. Entonces nosotros estamos acá compelidos a encontrar una salida en la conciencia pública que le ponga a esto un poco de luz, porque hay tantas macanas que se dicen, tantas cosas desvergonzadamente diferentes a la realidad, que alguna forma de reacción, en parte reflexiva, en parte emocional, porque esto, digamos, va produciendo, va minando la posibilidad de que uno encuentre una salida si uno sigue agachándose. Es una sociedad de rodillas, como vos decís, sin poderes públicos que estén controlando. Mientras la población está cuarentenada, organismos públicos y los poderes del Estado se han dictado durante bastante tiempo una licencia indeterminada. Una licencia indeterminada. Es una cosa extraordinaria lo que está ocurriendo. Y este es un fenómeno tan general en tantos países, con un predominio tan amplio de los poderes ejecutivos que no parece ser algo al acaso, no es una moneda que se tiró al aire. Sí, es cierto. Mi última pregunta, Mario, de entrada nomás se planteó que había, lógicamente, lugares que eran de mayor riesgo. Uno de esos lugares eran los geriátricos. Sí. Ahora, se entiende que entonces las medidas más seguras se toman sobre los geriátricos. Sin embargo, todas las semanas estamos viendo que hay geriátricos donde la gente mayor termina contagiada, que son... En fin, lo hemos visto esta última semana. ¿Qué es lo que pasa que entra el virus allí donde efectivamente no debería entrar porque las medidas, en ese caso, se justificaría que fueran extremas? Sí, se aplican, se han aplicado como protocolos globales a muchas sociedades diferentes y nosotros deberíamos haber sido específicos. Y, bueno, nosotros tenemos 2% de población internada crónica en establecimientos que no son para agudos, que no son para enfermos. Y hemos desatendido ese punto sabiendo que ahí se producía en los países centrales el 80% de los muertos. O sea, no necesitábamos aprender con lo que nos pasa, necesitábamos aprender de lo que le pasó a otros y no lo hicimos. Tendríamos que haber hecho, como decís vos, de llegar, de tener un censo pleno de todos los lugares con geriátricos en el país y tomar medidas acordes, anticipadas, en contacto con sus responsables, con los que los dirigen, y haber promovido un cambio de actitud total frente a la llegada de la pandemia en esos geriátricos que estaban acostumbrados a determinados desarrollos y había que cambiarlos. Había que cambiarlos aumentando la higiene personal, reconociendo quienes estaban con síntomas muy inicialmente para poder tratarlos y no llegar a estados desinflamatorios generalizados, con neumonías, con tormentas de citoquinas, con todas esas cosas que terminan en la insuficiencia renal, en la respiración asistida. O sea, todo esto se podría haber prevenido, pero si se hubiera puesto el foco ahí, que no se ha puesto, ¿no? Bueno. Se ha puesto oportunamente. Después empezaron a... El otro día desalojaron otro geriátrico. Sí. Es un tema, es un tema. No tienen, digamos, no hay gerontología. Así como no hay epidemiología, para entender una epidemia, cosa harto sorprendente, donde esta comisión debería limitarse a ser una comisión de casos, dando normas de tratamiento, etcétera, pero para nada epidemiológicas ni de ciencias sociales, porque no las hay ahí en ese grupo, deberían haber tenido una conducta específica con los geriátricos, pero no con geriátras que son atienden casos, sino con personas que están, por ejemplo, en la gerontología, en el servicio social, en la enfermería de salud pública, o sea, personas que entienden este fenómeno de una manera más amplia, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé si querés agregar algo. Nosotros hemos quedado conformes con tus respuestas y seguramente la semana que viene seguiremos ampliando. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Bárbaro. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con el doctor Mario Borini, profesor de salud pública en la Universidad de Buenos Aires, que efectivamente sabe de esta materia y mucho, y nos da un punto de vista que tiene un altísimo valor. favor. Bueno,